El departamento de policía Magdalena Medio se permite informar que el día de ayer siendo aproximadamente las 10 de la noche en la comuna 3 del barrio Cortijillo se presentó la lesión con arma al señor Joan Sebastián Rodríguez de 32 años de edad de ocupación comerciante quien se encontraba en su lugar de residencia y es abordado por dos sujetos en motocicleta quienes le disparan en varias oportunidades impactándolo en su humanidad y posteriormente huyen del sector la víctima es remitida a centro asistencial y de acuerdo al reporte de los médicos no reviste gravedad y en este momento se encuentra en recuperación de acuerdo a la información suministrada por la víctima estos hechos pudieron haber ocurrido por problemas y diferencias personales con varios familiares que han venido presentándose desde hace varios meses se tiene conocimiento que se ha dado que han habido amenazas y agresiones físicas entre su cónyuge y su familia por lo cual descartamos de esa manera un posible caso de urgen en este momento la policía nacional se encuentra realizando las labores investigativas y ya se tienen identificados a los agresores de acuerdo a las características físicas aportadas por la comunidad y por la misma víctima invitamos a toda la comunidad a utilizar los mecanismos de resolución de conflictos acudiendo a las autoridades de policía quienes a través de la oficina de atención a ciudadano tienen dispuesto personal profesional para la mediación policía la mediación por